Esta noche prefiero aguantarme, aunque adentro me hierva la sangre Ya estoy harto de ser tu juguete, con que juegas y el que te divierte Lo que buscas en mí son placeres, como tantas y tantas mujeres Esta noche no he de complacerte, es mejor que tú y yo platiquemos Y que tú sepas que yo si te quiero, dime tú lo que sientes por dentro Pues prefiero no volver a verte, si es que solo tú quieres mis besos Soy solo un juguete en tus diversiones, que después de usarme me cambias por otro Ya no quiero ser más un muñeco, hay que siempre humillar cuando se te antoja Esta noche no he de complacerte Es mejor que tú y yo platiquemos, que tú sepas que yo si te quiero Dime tú lo que sientes por dentro, pues prefiero no volver a verte Si es que solo tú quieres mis besos Soy solo un juguete en tus diversiones, que después de usarme me cambias por otro Ya no quiero ser más un muñeco, al que siempre humillas cuando se te antoja Soy solo un juguete en tus diversiones, que después de usarme me cambias por otro Ya no quiero ser más un muñeco, al que siempre humillas cuando se te antoja Gracias por ver el video